No quiero ir a sufrir por tu cariño, no quiero tus promesas, tus enganos Tú me dices que yo olvida el pasado, que todo lo de ayer ya terminado En tu cara se ve en el baño, tus ojos me dicen que estás abierto Tú me dices que me serás alcanzado, que olvide lo que ayer lo que me faltará No quiero ir a sufrir por tu cariño, no quiero ir a sufrir por tu cariño, no quiero ir a sufrir por tu amor